¡Aplausos! ¡Aplausos! Necesitamos un internet sin mensajes negativos ¿Dónde podamos navegar y estudiar sin problemas? Si nos contimos, podemos tocar un internet sin ambos ojos, sin marillas Necesitamos un internet santo Nuestra meta es parar lo que está sucediendo dentro de la red Ya no más promesas, ya no más pagochos Somos amigos y tenemos que avanzar Necesitamos un internet sin mensajes negativos ¿Dónde podamos navegar y estudiar sin problemas? En los libros podemos lograr un internet sin ambos ojos, sin malicia Necesitamos un internet santo Un internet santo ¡Aplausos!